¿Qué tal chicos? Bienvenidos al tema de hoy que es Contaminación, tipos de contaminantes y sus principales efectos de la materia de biotecnología ambiental Entonces, sin mayores preámbulos vamos a iniciar con este tema de hoy ¿De qué vamos a hablar? Primero una pequeña introducción Después una definición a modo ilustrativo de lo que es definición y contaminación Perdón, contaminación y contaminantes Luego vamos a ver algunas propuestas de clasificación de contaminantes Luego características de interés, o sea propiedades que pueden ser o que nosotros tenemos que evaluar de un contaminante Y por último cerraremos con contaminación del aire Para la siguiente clase entraremos en el tema de contaminación de suelo y de agua Bueno, como a manera de introducción Todos sabemos que el término contaminación es un tema que se ha puesto de moda ciertamente en las últimas décadas Es algo de lo que se habla muy frecuentemente y es una de las problemáticas globales de mayor atención Sin embargo, todavía en muchos aspectos También es uno de los menos entendidos Podríamos decirlo así, por el grueso de la población La palabra como tal de contaminación ha entrado como a ese concepto consciente del término un poco aburguesado de las prácticas verdes y de la sociedad verde en general Sin embargo, la diversa naturaleza de las sustancias que pueden potencialmente generar contaminación podría llevarnos a algunas confusiones Por lo tanto, consideramos necesario o importante entenderla desde sus raíces Es importante, por ejemplo, saber que no todos los contaminantes son sintéticos Muchas sustancias pueden contribuir a la contaminación incluso tal vez de maneras más importantes para nuestros fines y no ser precisamente hechas por el hombre Incluso pueden venir de procesos totalmente naturales en los cuales el hombre no tiene mayor interferencia Entonces, incluso algunas sustancias biológicamente activas o producidas por entes biológicos tienen el potencial para aumentar o incrementar un proceso de contaminación Entonces, pues de aquí es que resulta un poco complicado la clasificación Pero bueno, vamos a tratar de irnos paso a paso con esto y entender un poco más en su complejidad el concepto de contaminación Entonces, contaminación dependiendo también la fuente en la que la consultas Por ejemplo, en la EPA dice Introducción o descarga al ambiente de cualquier sustancia capaz de causar daño al ser humano o a cualquier organismo viviente Entonces, nosotros, bajo esa premisa o bueno, uno de los conceptos que a mí me parece más adecuado es tomado, basado en el concepto de contaminante que da Evans y Forlón pero un poco diferente diría yo Yo lo defino como cualquier sustancia o perturbación que por sus características, persistencia o cantidad daña la salud humana, animal o vegetal o compromete la capacidad del ambiente para sustentar la vida Entonces, como ven, obviamente esta es una definición expresamente inclusiva no solo encajona a las sustancias que son obviamente tóxicas pero también a otros materiales que podrían tener o procesos o fenómenos que podrían tener un efecto bajo ciertas circunstancias Entonces, como lo habíamos dicho antes no es una labor tan fácil y tan sencilla el realizar una clasificación de los contaminantes ¿Por qué? Porque bajo esta definición que acabamos de ver muchas sustancias podrían entrar en el concepto de contaminante porque bajo ciertas condiciones pueden cumplirse que dañen la salud del ecosistema o la salud humana o comprometan la integridad del ambiente Entonces, se vuelve sistemáticamente difícil como en términos absolutos, digámoslo así producir una clasificación funcional Entonces, pero hay que tener en cuenta que muchas veces la mejor clasificación que nosotros podemos elegir para definir contaminantes va a ser la que se ajuste mejor a los propósitos para los que se está haciendo dicha clasificación ¿No? Tal vez tú quieres generar una clasificación de un contaminante o de los contaminantes para darle difusión a una campaña de manejo integral de residuos en una ciudad, por ejemplo Entonces, de ahí va a ser más sencillo que tú clasifiques los contaminantes de acuerdo a una cierta característica como podría ser su naturaleza física, por ejemplo y no es lo mismo que si tú buscas generar una clasificación tal vez de contaminantes para desarrollar un plan de tratamiento de residuos municipales en una planta recicladora, por ejemplo o en una estación de recolección de residuos peligrosos ¿No? Ahí ya seguramente vas a tener que que basar la clasificación de las sustancias que pueden ser contaminantes en base a sus a sus características de corrosividad, reactividad, toxicidad y demás ¿No? Entonces, esta tarea entonces muchas veces se vuelve compleja muchas veces va a ser subjetiva como decimos dependerá del objetivo de la que se busca en la clasificación y la mayoría de las veces va a ser un poco complicado saber o identificar muy bien la clasificación Sí, porque se puede la clasificación se podría hacer por ejemplo basada en las características químicas o físicas de la sustancia de la fuente de donde provienen de la ruta ambiental que siguen una vez que llegan al ambiente o los organismos que afectan o simplemente como su efecto el medio que afectan ¿No? podríamos clasificarlo desde contaminantes de aire de suelo y de agua o hasta o de muchas otras maneras ¿No? Nosotros podríamos una de las clasificaciones más comunes es de acuerdo a su naturaleza a lo que me refiero con naturaleza es que si va a ser el efecto que generan es derivado de sus características o de sus naturaleza física o química ¿No? por ejemplo el ruido se vuelve un contaminante o es un contaminante también pero podría clasificarse como energía al final de cuentas pues las ondas acústicas también son o entran como energía y que generan una perturbación en el ambiente el calor o la radiación ionizante también son contaminantes en un momento dado se pueden volver contaminantes cuando aumenta su cantidad o su concentración o su tasa de incidencia y entrarían en el rubro de contaminantes desde el punto de vista físico porque la alteración que hacen en el medio es física y no química tal vez ya subsecuentemente se puedan desarrollar o desencadenar reacciones químicas por esto pero el efecto directo es físico entonces ya dentro del otro rubro entrarían todos aquellos compuestos o sustancias químicas que pueden ser naturales como los nutrientes como el CO2 como el metano o como la lixiviación natural de metales o que todos estos compuestos que se pueden encontrar de manera natural en el ambiente o pues compuestos o sustancias que son artificiales como son la mayoría de los compuestos orgánicos persistentes los clorofluorocarbonos o los plásticos que no estaban ahí de manera natural en el ambiente que tuvieron que ser producidos por el hombre entonces esta es solo una propuesta de clasificación que en un momento dado podría servirnos a grosso modo ok entonces cuando nosotros queremos hacer un análisis o un diagnóstico de un sitio contaminado o de un área contaminada requerimos evaluar simultáneamente las características de aquellos agentes que están contaminando el medio y además de las características del medio que lo contiene entonces esto es particularmente valioso cuando queremos examinar los efectos como de la vida real del contaminante y entonces nosotros vamos a evaluar diferentes cuestiones entonces por ejemplo cuando se trata de contaminantes que vienen o que son tienen una fuente antropogénica que vienen de la industria o que vienen de casas o residuos municipales y que tienen una cierta característica por ser peligrosos se suele usar esta clasificación que probablemente ustedes ya la conozcan si llevaron ahí su materia de ¿cómo se llama? control de productos biotecnológicos o algo así seguramente debieron haber analizado o visto en qué se basan los análisis CRETIV que es para sustancias peligrosas y que se clasifican de acuerdo a sus características y son por ejemplo corrosivas que básicamente es la capacidad que tiene un compuesto para disolver otro que suelen ser o sustancias muy básicas con pH muy elevados pero también podrían ser sustancias con pH muy bajos la reactividad que básicamente dice qué tan estables o inestables van a ser los residuos en un ambiente determinado explosividad pues la misma palabra nos dice la capacidad de una sustancia para generar una reacción muy exotérmica y muy rápida bajo ciertas condiciones de temperatura o presión pues toxicidad que ahorita la vamos a ver un poco más adelante inflamabilidad con qué facilidad surge la ignición y puede desarrollar una combustión o si tienen características biológicas infecciosas como los residuos hospitalarios entonces cuando nosotros vamos a hacer un análisis ambiental no nada más de un residuo que viene de manera antropogénica sino que vamos a analizar un sitio completo podemos o debemos identificar ciertas propiedades y características de los contaminantes estas son sus características de toxicidad persistencia movilidad facilidad de control bioacumulación y la estructura la estructura química que poseen entonces la toxicidad básicamente lo que nos indica es el potencial que tiene una sustancia para dañar la vida en términos generales se relaciona mucho con la concentración del contaminante y además con su tiempo de exposición entonces normalmente diremos que una sustancia tiene mayor toxicidad cuando es más fácil que afecte a alguien o a algo y ya dependerá también de si tiene toxicidad aguda o toxicidad crónica si puede afectar con un tiempo de exposición prolongado aunque la concentración no sea muy elevada o si puede afectar mucho con una concentración muy alta aunque sea por un tiempo muy pequeño entonces ahora vamos a ver lo que es la persistencia de un contaminante a qué se refiere el término persistencia y pues también es bastante autoexplicativo el término persistencia básicamente dice o se refiere a la duración de su efecto es decir cuánto cuánto va a permanecer en el ambiente generando el impacto que pueda generar esa sustancia qué es lo que ocurre pues que es importante desde el punto de vista ambiental porque normalmente las sustancias que son altamente persistentes son resistentes a la degradación van a permanecer mucho tiempo sin alteraciones porque son difícilmente biodegradables en los ambientes en los que se encuentra difícilmente va a haber un organismo o se van a cumplir las condiciones necesarias para que se pueda dar la degradación y suelen estar muy ligadas entonces a los procesos de bioacumulación que los vamos a definir ahorita enseguida por ello son de especial interés porque pueden ser incluso más peligrosas que las sustancias que suelen ser más tóxicas pero son volátiles que al ser volátiles no van a persistir tanto en el ambiente por lo tanto es menos probable que lleguen a ejercer un efecto sobre un organismo entonces hay que considerar la persistencia de un contaminante como una de sus características principales para ser evaluadas la movilidad ok también va un poco ligada hay contaminantes pero pero tienen que que identificar muy bien que el que el término movilidad y persistencia eh pueden estar pueden estar relacionados pero pero son características independientes hay compuestos que son altamente persistentes pero que también son móviles entonces cuál es cuál es el básicamente a qué se refiere la movilidad pues es básicamente su tendencia a dispersarse o diluirse es decir la capacidad que van a tener estas sustancias para ser arrastradas por un fluido llámese agua o llámese aire entonces qué es lo que ocurre por ejemplo con contaminantes que se vuelven muy móviles porque se pueden adherir a las sustancias o a los gases que están presentes en la atmósfera pues que van a van a tener una dispersión muy alta en general contaminantes que son muy móviles pueden abarcar grandes áreas de terreno entonces su impacto se vuelve a un nivel muy elevado los contaminantes que son poco móviles tienden a acumularse en sitios que son cercanos a su fuente y esto es pro y contra porque se vuelve un poco más sencillo al estar bien localizado el contaminante sus métodos de contención o de captura o de tratamiento aunque también al poderse al no ser muy móviles significa que el sitio donde se encuentren van a su concentración va a ser elevada y va a representar un riesgo mayor entonces qué es lo que ocurre por ejemplo con los compuestos orgánicos persistentes muchos de los compuestos orgánicos persistentes como pueden durar años o meses en el ambiente y que además muchos tienen las características de tener movilidad porque son solubles en agua y pueden ser arrastrados a los mantos freáticos o a las corrientes subterráneas o a los ríos o a los lagos y entonces dispersarse o por el aire también entonces pueden viajar a lugares donde nunca han sido aplicados como muchos pesticidas el caso de muchos pesticidas que se han encontrado incluso en lugares muy remotos como la Antártica donde pues ni de broma se usan y esto muestra que entonces su persistencia y su movilidad son características bien importantes para evaluar un proceso de contaminación la facilidad de control bueno esta es una característica que va a depender mucho de las condiciones y de muchos factores la movilidad del contaminante por ejemplo pues es una de las que influye más un contaminante muy móvil puede ser un poco más complicado de controlar porque se puede dispersar muy rápido su persistencia un contaminante que sea muy volátil probablemente también sea más difícil de controlar porque va a estar cambiando de fase va a estar pasando de un lugar a otro va a estar cambiando de su estado pero pues también disminuye o normalmente eso vuelve que sean un poco menos preocupantes ya que su efecto en el ambiente puede durar menos tiempo la naturaleza y la extensión de la actividad contaminante este es un punto clave si la actividad que contamina es una es una actividad que no está siempre en el mismo lugar como pueden ser el transporte o al contrario es una actividad que está bien ubicada y que no cambia como por ejemplo una termoeléctrica esto va a facilitar o va a contribuir a que haya una mayor facilidad de control y se puedan adoptar ciertas estrategias para controlar pues este este contaminante se repitió ahí naturaleza eso era lo mismo y evidentemente pues lo que se desea normalmente es que que se traten de controlar lo más cercano a la fuente posible lo que se desea son métodos que puedan tratar o métodos in situ de tratamiento y entre más cercanos estén a la fuente contaminante mejor lo que ocurre es que muchas veces no va a ser factible implementar este tipo de técnicas y se va a tener que recurrir a otras estrategias ya se deberían analizar estrategias de contención acumulación por ejemplo si es necesario alguna estrategia de filtrado de captura donde se vaya acumulando y después se pueda llevar a un tratamiento ex situ o si las condiciones son lo suficientemente y las características del contaminante lo vuelven no tan preocupante pues la dilución y dispersión en un cuerpo o en o en o el uso de chimeneas por ejemplo que aseguren que las sustancias o los o la los gases que se están generando en este proceso de contaminación no vayan a repercutir en la salud humana o del ecosistema y por eso es que las chimeneas industriales pues tienen una cierta altura y no es la altura de una chimenea industrial no es hecha al azar se realizan estudios en cuando desde el para las para ver las características de los de los gases y determinar también bajo las condiciones que haya normalmente en el sitio de viento y de temperaturas y demás ver cuál debe ser la altura óptima para que al liberarse estos contaminantes se dispersen y no no vayan a generar una acumulación o vayan a caer alturas donde puedan ser inhaladas por la por la gente ¿no? ahora bioacumulación este es otro punto importante normalmente decíamos que estaba ligada a la persistencia que es un o que vuelve a un contaminante bioacumulable pues que entre en la cadena trófica y que no se se descomponga que sigue permaneciendo igual y que entonces de un individuo a otro puede ser llevado ¿no? y es que es lo que ocurre pues que la bioacumulación está altamente ligada a lo que es la biomagnificación entonces la la bioacumulación digamos que es una suma de dos procesos la bioconcentración que es lo que vemos en este en este esquema de aquí ¿no? obviamente los los primeros eslabones de la cadena trófica van a ingerir una cierta o van a asimilar una cierta cantidad de estos compuestos y los siguientes escalones al alimentarse del escalón anterior pues lo van concentrando y cada vez se vuelve más concentrado hasta que llegamos a un punto de que los eslabones más altos lo han biomagnificado eso es lo que llamamos biomagnificación entonces aquí hay un esquema que me encuentro donde por ejemplo los los oplantons y fitoplancton empiezan a bioconcentrarlo a un factor de 200 veces mayor a lo que hay en el agua y conforme van pasando a los niveles más altos de la cadena como por ejemplo la gaviota pues esta la acumuló ya hasta 25 millones de veces un factor de 25 millones imagínense fue una magnificación muy alta entonces la bioconcentración pues es básicamente la ingesta directa de las sustancias por un organismo vivo ya sea porque se lo comió porque entró a través de su piel porque lo respiró y pues la la magnificación es el resultado de un aumento de esta concentración pero por vía de que va en la vía ya de forma dietaria ¿no? o sea que alguien se lo comió a otro individuo que tenía estos compuestos ¿no? porque normalmente los organismos filtradores son los primeros y de ahí empezamos a tener la biomagnificación entonces esto es algo que ha estado de moda se ha hablado mucho en la materia ambiental porque puede repercutir enormemente en la salud de los ecosistemas y en la salud humana también muchos contaminantes sintéticos pues son recalcitrantes y entonces se acumulan los pesticidas son un 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 grupo que tiene elevada bioacumulación en muchos casos los pesticidas órgano clorados órgano fosforados los PCBs los bifen y los policlorados también suelen ser moléculas que se acumulan bastante en las cadenas tróficas ¿no? y por último la química del contaminante pero entonces ¿a qué nos referimos con química? no nada más de su estructura porque muchas veces la naturaleza inicial del contaminante no no es una no nos da una imagen completa o entera de su de su capacidad de afectación sino que tal vez la 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 formación de sus productos a través de sus de sus rutas de degradación o de reacción le pueden conferir características diferentes incluso pueden ser más peligrosos que la sustancia original ¿no? es cuando nos llamamos que una sustancia o un metabolito secundario puede ser más más tóxico que el compuesto parental y esto es muy importante desde el punto de vista de la biotecnología ambiental porque ya habíamos mencionado que una de las bondades de la biotecnología ambiental es que hay una biotransformación hay una transformación del contaminante y lo que nosotros queremos es que esa transformación nos baje los niveles de toxicidad nos baje los efectos del contaminante y no que sea al revés ¿no? entonces es importante determinar los posibles efectos secundarios de los metabolitos o de los productos de degradación y esto no siempre es un asunto fácil o sencillo ¿no? entonces ¿por qué? porque la presencia de otros compuestos por ejemplo en el sitio puede influir sobre los productos de degradación a lo mejor el producto de degradación como tal no es muy tóxico no es muy peligroso pero si nosotros analizamos el sitio y nos damos cuenta que hay algún otro compuesto que puede generar sinergia que puede generar una afectación pues lo tenemos que tener en cuenta ¿no? entonces también en el caso contrario puede que algún producto de degradación sea mayor o más tóxico o más persistente o tenga una característica más dañina que los compuestos parentales pero alguno de los compuestos que hay en el sitio puede influir sobre ese producto de degradación de manera antagónica y entonces lo neutraliza por así decirlo son las dos reacciones que puede haber de acuerdo a la química del contaminante tanto el sinergismo es decir que dos sustancias juntas generen un impacto mayor que las sustancias individuales o que las dos sustancias de manera individual puedan tener un efecto mayor que el efecto que tienen cuando están juntas eso sería el antagonismo ¿no? ahora recapitulando un poco como ya decíamos hay unas sustancias que son de principal interés y entonces bajo las características que ya vimos de movilidad persistencia toxicidad biocumulación hay unos compuestos que son 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 referidos en un convenio que se llama el convenio de Estocolmo que es para contaminantes orgánicos persistentes y que es lo que o que es lo que define a una sustancia como un cop un compuesto o contaminante orgánico persistente que la traducción más correcta sería compuesto orgánico persistente pues que son contaminantes que suelen ser muy tóxicos o que tienen un potencial daño para los organismos vivos tanto para el hombre como para los organismos del ambiente que tienen una elevada persistencia como su nombre lo dice entonces son persistentes son tóxicos son bioacumulables porque presentan biomagnificación normalmente también suelen ser semivolátiles ya lo decíamos que son persistentes persistente pues se refiere a que tienen una recalcitrancia elevada una resistencia a la degradación elevada eso significa el término recalcitrancia y dado que esto pues algunos por ejemplo los PCBs pueden permanecer incluso décadas si las condiciones del ambiente en el que están son las adecuadas como decía al ser semivolátiles muchas veces van a poder viajar a grandes distancias antes de depositarse o de caer al suelo nuevamente por ejemplo y entonces pueden estar presentes en prácticamente cualquier rincón del planeta y entonces todo esto vuelve a los contaminantes orgánicos persistentes de principal interés ambiental y de salud pública porque son contaminantes que tienen todas las características malas por así decirlo son lo peorcito de lo peor y pues todos los los compuestos orgánicos persistentes que están en el listado de Estocolmo pues son sustancias sintéticas son compuestos que se han que se han hecho a partir del de la actividad humana se sintetizan ahora vamos a ver un poco sobre la contaminación del aire cuáles son los principales contaminantes del aire y bueno para entrar un poco en contexto tenemos que la problemática del aire es una de las problemáticas de contaminación más especiales porque normalmente van a van a requerir de esfuerzos multinacionales los contaminantes del aire pueden viajar a grandes distancias entonces muchas veces se requiere cooperación internacional y afortunadamente hay ejemplos de éxito de cooperación internacional para resolver problemáticas de contaminación del aire y de la atmósfera como el convenio de Viena que derivó también en el protocolo de Montreal después ok entonces cuáles son las fuentes principales obviamente hablando de fuentes antropogénicas porque también podríamos citar algunas fuentes naturales como los incendios forestales pero incluso los incendios forestales también pueden ser de origen antropogénico bueno ¿dónde suele haber más contaminación del aire? pues en zonas altamente industrializadas ya sabemos que la industria de manufactura y el transporte son de las industrias que mayor contribuyen a la contaminación del aire pero a su vez también la agricultura la producción de energía son fuentes importantes de contaminación indirecta e indirectamente sabemos que la agricultura extensiva contribuye pues también al desertificar suelos o al deforestar áreas pues influye en el ciclo del carbono porque disminuye la capacidad de captación de CO2 aumentando sus niveles y trayendo con esto las consecuencias que ya todos conocemos del efecto invernadero y del cambio climático pero bueno vamos a analizarlas de a poco cuáles son los principales contaminantes del aire que podemos tener entonces los vamos a enlistar primero como los óxidos de azufre los CFC que es la vibración para cloro fluorocarbonos pero en general a los CFC los ponemos ahí pero en general son las sustancias degradadoras de ozono o los gases degradadores de ozono los óxidos de nitrógeno y el material particulado vamos a irlos analizando de a uno por uno los óxidos de azufre bueno el óxido de azufre o los óxidos de azufre es monóxido y dióxido de azufre principalmente suelen ser gases incoloros e inodoros a bajas concentraciones pero que cuando su concentración empieza a aumentar muchas veces van a convertirse en otras sustancias al reaccionar con agua o cuando hay presencia de luz y entonces pueden causar irritación en los ojos y en la nariz quienes son los principales o las principales fuentes contaminantes de los óxidos de azufre pues son principal los óxidos de azufre suelen surgir a partir de la quema de combustibles entonces entre más alto sea el contenido de azufre en los combustibles más alta suele ser también la producción de óxidos de azufre las termoeléctricas por ejemplo que queman carbón son de las principales fuentes las refinerías también son de las principales fuentes productoras de óxidos de azufre y la industria del papel también la industria del papel juega un papel importante en la producción de óxidos de azufre ¿cuáles son los efectos en la salud humana? bueno a altas concentraciones o sea su toxicidad aguda suelen provocar problemas derivados de la dificultad respiratoria como asma bioconstricción perdón broncoconstricción que básicamente es la constricción o el cierre de las de las vías pulmonares ¿no? entonces de las vías respiratorias genera que la capacidad de oxigenación disminuya y puede provocar crisis asmáticas y la toxicidad crónica solo por los por los óxidos de azufre pues genera síndromes respiratorios severos disminuye la capacidad pulmonar y puede generar edemas también y además pueden contribuir al deterioro cardiovascular o al empeoramiento si se ya se tienen padecimientos cardiovasculares previos se pueden volver pues más se pueden complicar más uno de los por ejemplo yo me acuerdo o me acuerdo haber leído y estuve investigando un poquito más sobre lo que se le llamó el London Great Smog el gran smog de Londres de los años 50 en el 52 para ser específico que según estimaciones más recientes pues aproximadamente 12 mil personas murieron en lo que fueron los días en que esta contingencia duró y los meses subsiguientes pero dicen que hasta probablemente hubo 100 mil o arriba de 100 mil personas que requirieron hospitalizaciones o cuidados y el esto fue entre otras cosas o el gran smog que es la crisis de contaminación de aire más grave que ha vivido Gran Bretaña se debió pues entre se conjuntaron ahí una serie de factores ambientales con la elevada quema de de carbón y madera en las casas y además de las plantas generadoras entonces en esos años pues en Londres prácticamente toda la energía se generaba a partir de la quema de carbón y la calefacción de las casas también era a partir de quema de carbón y de y de madera y se resulta que pues en esa temporada hubo hubo una elevada radiación solar hubo mucha presencia de neblina y la neblina pues básicamente o es agua elevada agua en el aire y las altas las altas niveles de dióxido de azufre y de y de óxidos de nitrógeno pues básicamente provocaron que se formara lluvia ácida que es lo que les ocurrió a estas personas como por 10 días en lo que duró estas condiciones ambientales que la gente comenzó o estaba respirando ácido sulfúrico básicamente y entonces pues hubo muchas muertes ahí y este es a lo que íbamos con la lluvia ácida la lluvia ácida es uno de los impactos ambientales más importantes del del de la de la contaminación por óxidos de azufre ¿no? tanto el ácido sulfúrico como el ácido nítrico se forman en la en la en la estratosfera porque el agua reacciona con los óxidos de azufre o como los óxidos de nitrógeno también y que usando la luz solar como y el oxígeno pues atmosférico como catalizadores las gotas de agua se empiezan a acidificar entonces la lluvia ácida es un fenómeno bien común en áreas grandes urbanas ¿no? la ciudad de México este áreas metropolitanas en China es súper común estaba leyendo que que pues por ejemplo el el pH normal en ácido en el pH normal es ligeramente ácido estoy hablando de los cuerpos de agua como los lagos suele ir de 6 a o de 5.5 por ejemplo a 6 o 7 porque siempre pues hay hay poco de dióxido de carbono que se disuelve en el agua y esto la acidifica un poco pero que en regiones de China por ejemplo se han encontrado o se encuentran pHs en los lagos de hasta 4.3 derivado pues de la presencia de muchas precipitaciones ácidas y entonces pues esto esto afecta de manera muy importante el bienestar y la salud del ecosistema y de la gente también pero sobre todo del ecosistema ¿no? a pHs tan bajos muchos organismos no sobreviven también puede provocar daño en los en los suelos disminuye los nutrientes deterioro de edificaciones y monumentos y bueno la acidificación como lo decía de lagos y ríos ¿no? estas son las áreas del porcentaje de áreas forestales que recibe lluvia ácida en Europa por ejemplo ¿no? que las zonas más industriales son las que reciben en mayor proporción y pues las afectaciones a monumentos que pues se ve afectado el patrimonio histórico cultural ¿no? entonces vean aquí como las manchas incluso se pueden generar grietas en las esculturas ¿no? a este pobre ya no lo dejaron como si fuera adicto a la piedra o algo así entonces es una afectación patrimonial importante luego vamos con los óxidos de nitrógeno también súper importantes ¿qué es lo que ocurre con los óxidos de nitrógeno? el el nitrógeno y el oxígeno elementales pues son componentes principales del aire son el aire es prácticamente o en su mayoría es oxígeno y nitrógeno pero a ciertas condiciones a elevadas temperaturas sobre todo estos dos perdón se pueden disociar y entonces generar monóxidos de nitrógeno o óxido nítrico como también se le conoce pero en la nomenclatura formal sería monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno a partir de la de un paso más de oxidación del monóxido de nitrógeno pero este mecanismo no es tan simple el mecanismo de reacción incluso puede ser muy complejo muchos autores bueno estuve leyendo a varios autores y son muchas el mecanismo se puede dar a través de muchas reacciones intermediarias pero lo que se necesita pues principalmente es altas temperaturas ¿dónde se da entonces la formación de óxidos de nitrógeno? se va a dar en los motores principalmente en los motores de combustión interna suele ser mucha mayor la proporción de monóxido de nitrógeno que sale de los motores en comparación con el dióxido de nitrógeno entonces ¿de dónde pueden surgir además de los motores? pues también de fenómenos naturales como los incendios forestales o como las a partir de la energía de los rayos ¿no? de los rayos de tormentas y pues antropogénicas básicamente el transporte ¿no? la industria o el sector automotriz el sector del transporte con los motores de combustión interna es donde donde vamos a tener estos esta producción de estos compuestos ¿el impacto en la salud? bueno a pesar de que el óxido de nitrógeno tiene un uso terapéutico porque es un vasodilatador si también sabemos que genera la metamoglobina que es la hemoglobina que tiene el hierro de su cito activo en un estado de oxidación más alto que tiene hierro 3 entonces ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos una alta concentración de metamoglobina? pues ocurre que empezamos o se padece algo que se le conoce como metamoglobinemia y esto pues básicamente es que el cuerpo no puede llevar suficiente oxígeno a los tejidos porque el hierro 3 es mucho más afín y entonces se atrapa el oxígeno y no lo suelta entonces la hemoglobina no puede soltar el oxígeno en los tejidos y esto genera pues hipoxia y puede llevar a desórdenes sistémicos de mucha gravedad sin embargo pues para que se dé esto normalmente tienen que ser tiene que estar expuesto a concentraciones muy altas de óxidos de nitrógeno o para personas susceptibles que tienen alguna deficiencia enzimática que por ejemplo no producen suficiente metamoglobina reductasa y las afectaciones directas del dióxido de nitrógeno aquí las las podemos ver ¿no? básicamente a bajas concentraciones puede ser un irritante la piel de los ojos ya a niveles más altos comienza a haber dificultad respiratoria crisis asmáticas y ya a niveles bastante elevados puede generar edemas pulmonares entonces recapitulando un poco además de los efectos directos en la salud los impactos ambientales que pueden tener los óxidos de nitrógeno es la generación de smog fotoquímico del cual ustedes van a investigar un poquito más que es que al estar en contacto con orgánicos volátiles y la luz del sol se generan estas partículas de smog y que son visibles y que generan una además de que generan efectos en la salud también bajan la visibilidad y es cuando vemos que las ciudades tienen un alto smog ahí es del ozono troposférico principalmente y otros componentes del smog fotoquímico y el por ejemplo el dióxido de nitrógeno al mezclarse con el agua puede producir ácido nítrico que es otro de los componentes de la lluvia ácida ahora vamos por último con el material particulado bueno todavía no es el último el material particulado básicamente se refiere a partículas grandes a partículas sólidas grandes que están en suspensión y que pues al estar en suspensión pueden pueden entrar a la atmósfera y viajar por mucho tiempo para darnos una idea por ejemplo ese es el grosor de un cabello humano que son 70 micrómetros aproximadamente el material particulado se divide de acuerdo a su tamaño entonces hay mp10 mp2.5 mp20 o así dependiendo el el diámetro de la partícula ¿no? puede ser desde 20 25 micrómetros hasta menos de 2.5 micrómetros este material particulado suele también venir de las calefacciones de la quema de combustibles de la industria de procesos manufactura y pues dependiendo del combustible básicamente y de su calidad principalmente pues va a estar formado de por ejemplo hollín que es material carbonoso impuro que no se que no alcanza a hacer combustión los hidrocarburos o sea otra vez compuestos orgánicos volátiles pues cenizas metales sulfuros y nitratos entre más pequeña es la partícula más profundamente va a penetrar en el cuerpo y normalmente más graves los efectos que puede provocar esto es bien importante entonces yo me encontré por ahí un 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 a ver vamos a ver bueno aquí nuestros nuestros amigos del del consejo ecológico danés tienen una infografía que nos nos indica más o menos la los efectos que puede tener el material particulado de acuerdo a su tamaño ¿no? por ejemplo las partículas finas que pueden ser que pueden entrar por inhalación como puede ser el polvo de la calle o la abrasión por materiales de adobe por ejemplo o de o de las empresas que generan ladrillos etcétera pues lo que nos va a generar es dificultad respiratoria y una un descenso en la en la función pulmonar ¿no? la capacidad de oxigenación en general disminuye porque básicamente ¿qué es lo que hace? como taponea es como si trajeras una máscara ahí que no te deja respirar muy bien las las partículas que ya pueden ser hasta estar entre 2.5 y 10 10 micrómetros como pueden ser los 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 las polvos de la industria ¿no? o todos los gases que generan en procesos industriales pues puede generar desde problemas dermatológicos hasta problemas más serios como cánceres de pulmón y por último las partículas las partículas finas menores a 0.1 micrómetros lo que van a generarnos que van a estar ¿no? las estas son partículas menores a 10 a 10 micrómetros pero mayores a 2.5 a estas se refiere partículas menores a 2.5 micrómetros pero mayores que 0.1 y ya las partículas ultrafinas que son por ejemplo el hollín que proviene de la quema de carbón ¿no? lo que usaban antes para para calentar o de madera para calentar las casas o la quema del diésel que es pues un un combustible bastante con con grandes cantidades de impurezas pues puede generar problemas de desde afectaciones cardíacas hasta muchos tipos de cáncer que están relacionados a eso ¿no? ok y por último los CFCs y los gases degradadores de ozono CFCs son la abreviación para clorofluorocarbonos y estos clorofluorocarbonos pues son son compuestos que tienen que presentan carbono flúor y cloro ¿no? como su nombre lo dice y que pues pueden permanecer muchos autores señalan que pueden permanecer hasta décadas ¿no? aunque eso ya está un poco controvertido hay otras investigaciones más recientes que dicen que no tanto que no duran tanto tiempo pero sí son importantes porque afectan directamente la capa de ozono cuando llegan a reaccionar con el ozono estratosférico la estimación es que la capa de ozono cuando empieza toda esta crisis en los 70's que se descubre el efecto de los clorofluorocarbonos porque estos materiales se comienzan a usar como desde la década de los 50's probablemente y por sus características se utilizaban básicamente en todos los aerosoles todos los aerosoles que se vendían para uso doméstico tenían clorofluorocarbonos ya cuando se determina que tienen un efecto muy grave sobre el ozono de la capa de ozono destruyendo el ozono mismo se prohíben pero sin embargo la afectación que se tuvo en la capa de ozono todavía no a pesar de que se ha ido recuperando todavía no ha llegado a los mismos niveles en los que estaba por ejemplo en la década de los 80's se estima que por ahí hasta entre 2035 2050 la capa de ozono va a regresar a ese estado entonces en el video que sigue van a poder ustedes ver un poco más a detalle cuál es la química detrás de esto que no es muy complicada tampoco pero hablar un poquito más de este tema que es uno de los temas en las últimas décadas muchos de ustedes pues yo tampoco estaba vivo todavía pero fue uno de los y todavía se usa como ejemplo de éxito de la voluntad política mundial que dijeron nos vamos a poner de acuerdo los vamos a prohibir y bueno hoy en día sigue habiendo los refrigerantes de los aires acondicionados y de los refris siguen usando compuestos fluorocarbonados pero son los que se les llaman ya o son los HCFC o los refrigerantes de segunda generación que al tener una molécula de hidrógeno por ahí en su estructura al tener hidrógeno se vuelven más inestables en la atmósfera entonces duran menos tiempo allá y se supone que son más ecológicos los HCFC que también están en desuso pero países en vías de desarrollo todavía lo siguen utilizando según el protocolo de Montreal me parece que es todavía nos quedan unos años en México de seguir usando estos y bueno pero estas voluntades políticas repercuten en la salud de la capa de ozono y entonces afortunadamente es un problema que cada vez está está volviéndose cosa del pasado y que se pudo solventar a tiempo y bueno por hoy vamos a terminar con la presentación en este momento solo faltará responder algunas preguntas y ver un video siguiente la siguiente clase estaremos hablando de contaminación del suelo y del agua de la la